Gloria a Dios en las alturas Ángeles cantando están Tan dulcísima canción Las montañas recodan Como fiel contestación Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo Hoy anuncian con fervor Que ha nacido el Salvador Los mortales gozarán Paz y buena voluntad Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo Para contemplar por fe A Jesús autor del bien A Él recién nacido rey Gloria in excelsis Deo 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 ¡Gracias!